Para cantar, porque esta sabemos la que se escucha y te va a gracia, ¿de acuerdo? ¡No, no! Para cantar, porque este es un beso, yo te haría que hablar, ese sufrimiento que te hace llorar, a mí no me importa, que vivas conmigo, no piense que no eres, con volverme a ver, volverme a ver, te vas a hacer de mí, me tengo a ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la piel, hasta que me dan lo que es. Si te vas, yo también te doy, si te vas, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la piel, hasta que me dan lo que es donde te duele el corazón. Si te vas, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la piel, si te doy mi amor, bailamos hasta la piel, hasta que me dan lo que es donde te doy mi amor, bailamos hasta la piel, sobre todo. Pues si te vas, yo también me voy Si te das, yo también te voy al cabo Bailamos hasta las diez Hasta que renan los pies Si te vas, yo también me voy Si te das, yo también te doy al cabo Bailamos hasta las diez Hasta que renan los pies Te duele el corazón Y contigo te duerme las tres Contigo te duele el corazón Contigo te duerme las tres ¡Yo come on! Si te das, yo también te doy Si te das, yo también te doy Mi amor, mañana no se cae ¡Fuerte! ¡Eso es ese señor!